Bienvenidos a este espacio ACSTV Siglo XXI, en donde te daremos a conocer de manera semanal los eventos acontecidos al interior del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por tercera ocasión, el Campus UAS Siglo XXI recibió la toma artística por parte de la Unidad Académica de Artes, en donde se tuvo la presencia de 40 estudiantes, entre músicos, bailarines y cantantes. Por tercera ocasión, el Campus UAS Siglo XXI recibió una toma artística por parte de la Unidad Académica de Artes, en donde se tuvo la presencia de 40 estudiantes, entre músicos, bailarines y actores provenientes de la Licenciatura en Artes y de la Licenciatura en Música. Con el propósito de concientizar a los estudiantes del Área de Ciencias de la Salud sobre la donación altruista de sangre, se impartió la conferencia La Importancia de Donar Sangre a cargo de personal de la Secretaría de Salud. Dicha actividad se inscribe en la Semana OncoWeek, organizada por alumnos del octavo semestre de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. Como parte del primer diplomado multidisciplinario en emergencias médico-odontológicas, se tuvo la participación de Giovanna Toscano García y Ovette Lemus Rojo, quienes abordaron el tema de cáncer oral. Con gran participación de estudiantes, se llevó a cabo por tercer día la donación altruista de sangre aquí en el Campus Guas Siglo XXI, convocado por alumnos del octavo semestre de la Licenciatura en Médico General y la Coordinación del Área de Ciencias de la Salud. Con una gran participación se llevó a cabo la donación altruista de sangre en el Campus Guas Siglo XXI, evento convocado por la Unidad Académica de Medicina Humana a través de los alumnos de octavo semestre, el Área de Ciencias de la Salud y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. A este respecto, el coordinador del área, Francisco Luna Pacheco, indicó que esto es una forma de fomentar el altruismo entre los futuros médicos, lo cual, dijo, conlleva al humanismo que es esencial en la formación de los estudiantes de dicha área, ya que va en el marco de los valores. La Licenciatura en Nutrición llevó a cabo un encuentro con empleadores, esto con el propósito de hacer adecuaciones necesarias al programa educativo. Primero, pues yo quiero agradecer como coordinador del área la invitación que me hizo la responsa del programa de nutrición, la compañera y maestra Saraí Contreras, para seguir con esta actividad que ya viene desarrollándose en torno a un solo objetivo, lograr la acreditación por los comités interinstitucionales para la Revolución de la Educación Superior, los denominados CIES. Quiero mencionarles que la Licenciatura en Nutrición ha crecido de manera exponencial, sus indicadores de capacidad y competitividad académica están aumentando, que fueron las principales observaciones y recomendaciones que en la evaluación anterior nos dejaron los organismos acreditadores. Hoy cuenta ya con tres cuerpos académicos, fortaleciendo con ello la autoría, la gestión, la docencia y la investigación. Cuenta con ocho profesores de su planta académica de tiempo completo, con el denominado perfil PRODER, que los habilita y los certifica a nivel nacional como docentes de calidad. Y también cuenta con dos integrantes en el sistema nacional de investigadores, situación que nos resalta y el cumplimiento de indicadores y recomendaciones que nos dejaron los CIES. De manera anual la Licenciatura organiza el encuentro de empleadores para conocer cómo estamos ingresando el recurso humano a la sociedad, sector público o sector privado. Por eso esta reunión o este encuentro de empleadores es de suma importancia para nosotros, porque recopilamos y retroalimentamos. Recopilamos los puntos de vista de nuestros empleadores y retroalimentamos a nuestros docentes en las diferentes academias para fortalecer el tránsito del alumno dentro de la licenciatura. Es así como hemos llegado al final de esta emisión de ACS TV Siglo XXI, con el apoyo del coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Francisco Luna Pacheco. Soy Verónica Ramírez, hasta la próxima. Gracias.